No puedes ver tus ojos, me salto en tu boca, me salto en tu cuerpo y en tu pelo me provoca Me enloqueces, me enloqueces, me enloqueces, me enloqueces Me enloqueces, me enloqueces, me enloqueces, me enloqueces, me enloqueces Y tu cuerpo te hace rezo, no puedo dejar de besar tu amor Me enloqueces, me enloqueces, me enloqueces Me enloqueces, me enloqueces, me enloqueces, me enloqueces ¡Gracias!